No la dejan a uno descansar 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 ¡Vamos a olvidar! ¡Ingeneral! Tan frágiles ¡Mucho gusto! ¡Suplex! ¿Los vas a la galleta? ¡Sempasuchi! ¡A las cuerdas! ¡Las dejando duro! ¡Las dejando duro! ¡Mucho gusto! ¡Sempasuchi! ¡La tapatía! ¡Sempasuchi! 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 ¡Las de canguro! ¡A las cuerdas! ¡A las cuerdas! ¡Papá! ¡Sempasuchi! ¡Sempasuchi! ¡Estoy un rato! ¡Sempasuchi! ¡Papá! ¡A la ventana! ¡Sempasuchi! La vida es tan cómoda. 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 Cachitos para la rifa. La vida es tan cómoda. Los programas sociales. La vida es tan cómoda. 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 La vida es tan cómoda.